¡Arsenio! ¡Arsenio! A todo te llama, a todo te busca Sé dónde estás, por tu grandeza Lo mucho que has elaborado, creo yo mi gran Arsenio Que el Señor te mandó a llamar Aranaranai, aranai, aranai, aranaranai, aranaranai ¡Al Señor! ¡Al Señor! Número uno en el tres Fuiste rey del Guaguancó, fuiste maestro, poeta Para mí una inspiración Y ahora que en el cielo estás Todo el mundo está llorando Todo el mundo pregonando El gran Arsenio murió Ay, todo el mundo pregonando Caballero, que se la va a enamorar Todo el mundo está llorando El gran Arsenio murió Llora como yo lloré Nadie debe de llorar Todo el mundo está llorando El gran Arsenio murió Ay, tú le cantaste a todos los barras, Arsenio Tu bonito Guaguancó Todo el mundo está llorando El gran Arsenio murió Ay, todo el mundo pregonando El gran Arsenio murió Ay, todo el mundo pregonando El gran Arsenio murió Todo el mundo está llorando Convesajando ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Muchos dólares El gran Arsenio murió Está llorando El gran我跟你 bola ComenzCK Cuatro T hanno Y todo el mundo pregonando Que Dios te tenga Todo el mundo está llorando El gran canseño murió De todos los que lloraban El gran que lloró fui tío Todo el mundo está llorando El gran canseño murió Hay fuego en el 23 Hoy cambié en el guaguacó Todo el mundo está llorando El gran canseño murió Oye bruja manigua Tumba y bongón Todo el mundo está llorando El gran canseño murió Llora como yo lloré Nadie debe de llorar no Al señor Al señor El gran canseño murió El gran canseño murió El gran canseño murió